Joder, vaya laguero, pero, pero disparale, hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ahí, ahí la manita, bien, bien, no hay fallo, va, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 la furia, me hice la furia. ¡Suscríbete al canal! ¡Coge la Magnum! Mister Armas Poderosas, lo vamos a llamar en esta partida, Mister Armas Poderosas, muy bien, este le da, pero se lo lleva el compañero, uno que está en el, venga, ya tenemos a uno que no se mueve, a ver, ¿qué? Ahora se mueve, ¿qué cojones piensa ese tío? Bueno, pues nada, nuestro amigo John Pro ya lleva uno cero, porque el compañero se los está robando todos, así que, coge y dice, pues yo me voy para otro lado, porque me los robas todos, sin vergüenza, y me voy para otro lado, y es lo que hace, irse para otro lado, y aparte que va en busca del respawn. No, venga, acá viene uno, toma la zap en toda la boca, con la Magnum, que es el tigre, chaval X, pues eso, mire, m9 para todos, muy bien, m9. Voy a hacer un escrito, en el cual voy a pedir firmas, para que todos firméis, pidiendo que ponga la m9 en un chart 3 como arma poderosa, y como respuesta de medalla, ¿eh? Y que solo la haya por el suelo, o solo la haya, o sea, que aparezca solo cada 4 minutos, como, bueno, cada 3 minutos y 30 segundos, como las armas poderosas en los mapas, y que solo la puedas utilizar así, recogiéndola del mapa como arma poderosa, y, pues, también consiguiendo medallas con respuesta de medalla, ¿no? Es lo que voy a hacer, voy a hacer un escrito, pues eso, pidiendo firmas, para eso, para que ponga la m9 como arma poderosa, y como respuesta de medalla solamente, que no la puedes poner predeterminada para jugar. ¿Por qué es la verdad? ¿Por qué es un arma poderosa la m9, chavales? Y con cadencia no te digo nada, te lo digo todo, le cae un francazo a Joan Pro. Pobrecillo, te han pillado en pelatingas, francazo, no pasa nada, ¿cuánto llevas? 5-1 llevaba, vaya, hombre, vaya francazo te mandaron, que sinvergüenzas. Pues vamos a por él, yo me iría a vengar, ya te lo digo así, yo querría vengarme, se va a vengar, comando, no, este no era, queremos al, al, al que nos mató con la franco, tiene que estar por aquí campeando, ¡miramos! Fueron estos, fueron estos, la granada buena, bomba va, bomba va, no muere ninguno, ¿pero qué dices, tío? Y salta y no sé qué, y no mueren, tío, mira, mira, que no mueren y que le paguen, que mueren ya, decimos el gran compañero asistente, pero qué mierda está pillando cacho a alguien por ahí, por detrás. ¿Hay alguien pillado cacho por tus espaldas a dolor, señores? Claro que sí, ahora sí, la pistolita se va a morir, ¿eh? Muy bien, buena, buena. Vamos a ver, John Pro, ¿qué es lo que pasa aquí? Tú llevas 7-1, y hay uno que lleva 6-1, y hay otro que lleva 6-0 en tu equipo, pero yo creo que hay alguien que está robándote un poco las muertes, ¿eh? Mira, mira, que viene los pillando el respaldo a este, muy bien pillados en el respaldo, cuidado que viene a este, estás en toda la boca, peligroso como gozo, M9 a ciegas, es maravillosa, es sonipotente, ahí, a puñetazos, dice, claro, porque la M9 es mágica. Mira, mira, este, estoy campeando sin vergüentas, 4 elementos, qué buena, John Pro, con los 4 elementos, míralo, míralo, qué idiota, muy bien, tú sigue ahí cubriéndote. Eh, ahora se vengó, por eso le hace la burla, este fue el que lo había matado con la franco, y alemanita, alemanita, y represalias, lo que os decía yo, John Pro quería vengarse, de que le jodió a la racha, el sinvergüenza ese con la franco. Bueno, pues llevan 12-1, chavales, ¿cuándo vendrá la furia? Tiene que estar a punto, puede ser este, con la bomba rápida, vamos a ver, no, no dice que le dio la furia, qué suerte, dice nada más, entonces, tiene que ser el siguiente, el siguiente va a ser la furia, chavales. Ahí lo tenemos, acaba de salir el respawn. Ah, no, era el compañero, entonces, ¿dónde están? Cuidado que están con el misil, ah, no, es tu compañero que lo tiene. Vale, vale, con el medio le da la bombona, ¿cómo le das a la bombona? Ay, qué poca pericia, y tenemos a veces, qué poca pillería, joder, ahí le dabas a la bombona, y hacías la barbecue, y quedaba estupendamente bien, coño, joder. Vamos, digo yo, no, si llevamos 5 de racha y ahora llevas 14, quiere decir que falta 1 para la furia, falta 1 para la furia, sí señor, ahora sí que lo llevo bien las cuentas. No me acordaba que había muerto al hacer la racha de 5, comando, chavales, agitando las bases, y que le diga que lo juega, que yo me lo sé, que la furia, yo ya lo sabía. Ay, queréis saber a las matemáticas, 3 y 2 son 1, ah, no, 3 y 2 no son 1, ¿qué digo? Son 5. Bueno, eso, que en Barrios Sésamo he perdido el capítulo del vampirrata este, que, ¿sabes? Que contaba... El vampirrata de Barrios Sésamo, chavales, que contaba ahí, todo era contar, si eran melones, contaba melones, si eran sandías, contaba sandías. ¿Qué coño haces ahí cubierto sin jugar, idiota? Venga, hombre, por ahí a mamarla, vamos allá, ya lleva aquí, no sé cuánto lleva John Pro, 18, 1, señores, menos 5 son 13, 2 más y hace un arrebato. ¿Cómo no le diste a la bomboda ahí antes? Que quedaría estupendamente chachi piruli guay, como ir, volaría por los aires. ¡Mira, está aquí campeando sin vergüenza con la Dragon! Comando, chavales, muy buena, coge la granada de extinción, vamos a ver, tira la granada para atrás, porque había uno por ahí, lo aturde, y... Eh, bueno, es que un gato, chavales, sí, yo, pero se ha hecho el arrebato, claro que sí, sigue a tope un paio, el triplete, bueno, mi madre. Devuelve una granada por ahí, hay dos arriba, tienes uno detrás, que lo sepas, pero él no se entera, muy bien, cuatro elementos, chavales, ¿qué vas a hacer? ¿Esto es la alemanita? Puede ser que sí, vamos allá, alemanita, alemanita, la queremos, se da la fuga, no te da tiempo hacer la alemanita, no te da tiempo... ¡Qué sinvergüenzas, se dan a la fuga! Allí va, a mirar cómo corre, corre, como si se hubiese en mañana. ¡Ay! ¡Míralo, míralo! Bomba rápida, muy mal tirada. No pasa nada por tirarla mal, a mí también me pasa un montón de veces. ¡Pero vas a morir, coño, digo ya! Comando, chavales. ¿Van a hacer el rampante? ¡Mira este, te quiere matar! ¿Esciste la asistencia por ahí también, dicen? Y nada, ¿este qué hace? Que salta, que se escapa. ¡Mira cómo quedó, el muerto! ¡Mira cómo quedó, el muerto! ¿Lo veis ahí? Dándole un beso a la pared. Bueno, ya has ganado y no pudo ser el rampante, chavales, o por lo menos yo creo que no. No, no pudo ser, porque de 5 a 23 van... No, se faltaron dos para el rampante, pero 5 a distancia es muy buena partida, chavales. Bueno, pues nada más, chavales, ya sabéis, en la descripción tenéis todo lo necesario para enviarme vídeos. Y ya sabéis, like, favoritos, suscribiros para más vídeos. Como te digo yo siempre, chavales, ¡a viciar! ¡Qué preparado!